qué tal mi gente dios me los bendiga aquí otro videíto más aquí removiendo un cambio de acrílico removiendo el material ella las tenía en verdes y un cambio drástico de verdes largas a sencillas color natural rosado clarito y bien cortita espero sea de su agrado y aquí pues seguimos con los pasos normales limamos ahora todo alrededor de la cutícula para preparar la uña remover toda esa piel muerta que se queda alrededor de de la cutícula y en los laterales y les dejo que sigan viendo el vídeo es sencillo le doy las gracias por suscribirse y ver mis vídeos gracias dios me los cuide chao gracias 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 y